Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy te vamos a mostrar la agenda preliminar de coordinadores del programa de intercambio universitario, la jornada sobre los derechos de niños y niñas y el encuentro de economía solidaria y de empresas sociales de salud mental. Así comenzamos con el programa de hoy. El programa de intercambio universitario perteneciente a la red CINDA, Centro Interuniversitario de Desarrollo, promueve la movilidad académica entre las diferentes universidades que la integran para enriquecer la formación académica. Este año nuestra universidad es sede de la reunión de coordinadores del PIU. En el encuentro participan referentes internacionales donde presentan sus trabajos sobre sitios web y la planificación de futuros encuentros. El CINDA es una red de universidades, universidades latinoamericanas y también algunas europeas. La movilidad es un instrumento central para la internacionalización y la internacionalización, tener una universidad articulada en el mundo es hoy una tarea central para una universidad del siglo XXI. Esta reunión servirá ya para poner a punto y lanzar el programa de intercambio que hasta ahora ya se venía realizando para movilidad de estudiantes de grado, pero vamos ahora a partir de este año a incluir posgrado, movilidad de docentes, de investigadores y de estafa administrativa. Al no haber un sistema que evidenciara o que mostrara claramente todos los programas, todas las posibilidades, lo que generaba es que no se sobrevolucionaran o que no sucedieran estos intercambios. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las universidades que han comprometido su participación y qué oferta han incluido para las movilidades y sobre todo lo fundamental de la reunión va a ser la presentación del software que va a administrar toda la oferta, aceptación y registro de las distintas movilidades. Esta es una oportunidad estratégica para estrechar lazos de unión con buenas universidades latinoamericanas que son conocidas desde hace mucho tiempo y que son para nosotros parte fundamental del elenco de oferta que tienen nuestros estudiantes para poder cursar parte de sus estudios aquí en América Latina. Para nosotros es muy importante, es la primera vez que alojamos una visita de una reunión de CINDA y nos parece destacadísimo recibir a delegados de tantos países y tantas universidades. Una universidad tiene que estar anclada en su territorio, con la problemática de su territorio, pero también funcionar globalmente y articuladamente con otras universidades, otras instituciones que nos permitan a nosotros enriquecernos tanto cuando vienen algunos estudiantes, docentes, investigadores, profesionales de administración del servicio o cuando nosotros podemos enviar estos mismos personajes para allá. El Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias en Niñez y Adolescencia realiza la jornada sobre los derechos de niños y niñas. Este encuentro busca generar un vínculo entre la universidad y las organizaciones sociales comunitarias del Distrito de Quilmes. Durante la jornada participan niños en actividades lúdicas y de recreación. Es un observatorio nuevo en la universidad y justamente queremos generar un vínculo entre la universidad y las organizaciones sociales que ya lo tienen con un montón de actividades y de proyectos. La propuesta es que no jueguen solamente los niños y niñas, sino también incorporar a los papás con la idea de que jugamos todos, los grandes y los niños y niñas. La idea de crear esta jornada es pensar y construir en conjunto con las organizaciones comunitarias la idea de los derechos del niño, promover los derechos, poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje y también de que puedan conocerlos y empoderarse en base a ellos también. A raíz del censo social realizado desde el municipio, se notó que muchas organizaciones necesitaban espacios de juego y nos propuso a nosotros como carrera de terapia ocupacional la posibilidad de pensar si era factible abrir espacios de juego. No había nada, ningún espacio dedicado específicamente a la niñez y a la adolescencia. A partir del año 2005 cambia el paradigma de la niñez y los derechos de la niñez y bueno, justamente la universidad es un lugar central para visibilizar y para promocionar justamente los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Más allá de la recreación del juego de los chicos que se junten con otras organizaciones, que se den cuenta que hay un lugar que la universidad le abre un espacio a los chicos para que vayan familiarizándose con eso. Por suerte cada día son más chicos, más chicas y chicos que se suman al proyecto, más referentes movilizados y queriendo abrir espacios, así que bueno, aquí estamos en la construcción. Estos niños hoy serán adultos o jóvenes mañana y seguramente algunos sean parte de esta universidad. Así que es importante que la universidad llegue a los barrios, ya sea con proyectos de extensión o con prácticas y demás, pero es sumamente necesaria. Nuestra universidad es cede del primer encuentro latinoamericano de cooperación social y economía solidaria y del segundo encuentro nacional de empresas sociales de salud mental. Las jornadas generan un espacio para fortalecer la cooperación social y la visibilización de empresas sociales como actor social y político. Este es el primer encuentro latinoamericano de cooperativas sociales y el segundo encuentro nacional de empresas sociales y salud mental. Este encuentro se hace en el marco del armado de una red entre universidades que trabajen con economía social y solidaria y federaciones y cooperativas y empresas sociales que trabajen en distintos rubros. La economía social y solidaria es uno de los temas centrales que trabaja la universidad. Tenemos aquí una sinergia y un esquema muy interesante porque tenemos desde diplomas, más tecnicaturas, especializaciones. Realmente logramos una síntesis de lo que la universidad tiene que hacer en tema de poder investigar, de poder enseñar, pero también de poder actuar. El objetivo es básicamente potenciarnos, cada uno en lo que están desarrollando, investigando. Son todas actividades complementarias, no competitivas. Es un buen augurio que podamos reunirnos. El intercambio con actores de la región y de otros países es sustancial para poder justamente de alguna manera complementarnos y poder enriquecer la mirada de este campo que es múltiple y es muy diverso en los distintos países. Las cooperativas sociales son efectoras de derechos, o sea, son constructoras de derechos, particularmente en dos ámbitos. En el ámbito de la inclusión sociolaboral y en el ámbito de la provisión de servicios sociosanitarios y educativos a distintas comunidades y poblaciones. La universidad es un actor del territorio, es un actor del desarrollo en el territorio, en este caso orientado al tema del trabajo, al tema de la actividad económica, que articula con otras instituciones y en ese sentido, digamos, es importante tener en cuenta que la universidad, además de enseñar, se investiga, se hace extensión, se articula con otras organizaciones. Por lo tanto, la educación y la educación pública es una inversión en pro del desarrollo y no un gasto. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.